Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana Con Josefina Real y Belén Zapata Señal Informativa La noticia donde estés Una de la tarde en punto, sismo de 4.4 grados en la escala de Richter registra la zona metropolitana de Guadalajara donde se desalojaron edificios públicos, privados, escuelas y plazas comerciales Sufren fisuras por temblores el Hospitalito y la Cruz Verde Norte en Zapopan Inicia el apagón analógico en la zona metropolitana de Guadalajara Todo el estado cambiará al nuevo paradigma de transmisión antes de concluir el año Las artesanías jaliscienses mueren lentamente por el poco valor que le da el comprador local En la señal nacional, autoridades de Sinaloa confirman la identidad de dos surfistas australianos cuyos cuerpos fueron hallados calcinados al interior de una camioneta en el municipio de Nabolato La Procuraduría Estatal confirma que los cadáveres pertenecen a los deportistas Dian Lucas y Adam Coleman, quienes al parecer fueron asesinados por resistirse a ser asaltados En los primeros 40 días del operativo Guerrero en esa entidad se han registrado 224 homicidios Un promedio diario de 5.6 muertes Tan solo en Acapulco se cometieron 86 homicidios entre el 27 de octubre y el 5 de diciembre En la señal internacional, las escuelas públicas del Distrito Escolar de Los Ángeles fueron cerradas por una amenaza de bomba Más de 900 colegios desde preescolares a secundarios suspenden actividades debido a la alerta Por su parte, el FBI está apoyando la investigación Se firma hoy en La Habana el acuerdo sobre las víctimas del conflicto colombiano Acto que comenzó en presencia de los negociadores del gobierno y las FARC Representantes de los países garantes y acompañantes del proceso de paz Además de un grupo de afectados por la guerra Y en la señal deportiva, el defensa Oliver Ortiz Sandoval del equipo de Necaxa en la Liga de Ascenso Se convirtió en el segundo refuerzo para el equipo de los Leones Negros Como le va, enorme gusto en saludarle en esta segunda emisión de Señal Informativa Una producción de la Universidad de Guadalajara que es posible gracias al sistema universitario de radio y de televisión Le tenemos mucha información, le daremos en unos minutitos más todo lo relacionado con los sismos de este día Hasta hace unos instantes el Sistema, el Servicio Sismológico Nacional había registrado 18 sismos en el país Los más recientes aquí en Jalisco También dando seguimiento al tema del apagón analógico Así que bienvenida y bienvenido Muy buenas tardes Belén Hola Josefina, ¿cómo te va? Muy buenas tardes Buenas tardes también a usted que ya nos acompaña Dos horas completas de información Desde este momento y hasta las 15 horas 3 de la tarde Como siempre que iniciamos este espacio aprovechamos para recordarle las formas de hacer contacto En Twitter nos encuentra como arroba ese informativa En Facebook estamos como señal informativa Y nuestro hashtag es tú haces noticia También queremos actualizarle la cotización del peso mexicano La fluctuación que se ha dado en los últimos días mantiene un tanto nerviosos a los mercados internacionales El peso mexicano inicia esta jornada con una ligera apreciación debido a que los precios del petróleo continuaron recuperándose durante las primeras horas del día En ventanillas bancarias y casas de cambio El billete verde se ubica en los 17 pesos con 48 centavos a la venta 8 centavos más respecto al cierre de ayer Y a la compra la moneda se cotiza en 16 pesos con 54 centavos Bien, fíjese que el sismo, mejor dicho en plural, son los sismos Estoy en la página del Servicio Sismológico Nacional de la UNAM Y el día de hoy, tan solo este día Se tienen 18 movimientos telúricos registrados en diferentes partes del país Muchas personas aquí en la entidad se lo sintieron Porque el que se registró a las 7 horas con 46 minutos Fue localizado o fue en su epicentro, fue en Jualcomán, Michoacán El de las 10 horas con 9 minutos fue en el noroeste de Tesistán, Jalisco Y con este sistema sismológico nacional El registro que da es de 4.4 grados en la escala de Richter Y ya el más reciente a las 11 horas con 49 minutos En una escala de 3.9 también en la misma zona en Tesistán, Jalisco Vamos a la línea telefónica con nuestro compañero Henry Saldaña Para que nos dé cuenta de cuál fue el movimiento, qué es lo que pasó aquí en la entidad Henry, cuéntanos dónde te ubicas Hola, qué tal, muy buenas tardes Un gusto saludarlos Y efectivamente, como tú lo estás mencionando Pues bueno, tomó de sorpresa este sismo Todas las cúpulas empresariales Incluso con el gobernador del estado Minutos antes que realizaría una rueda de prensa Pues bueno, tuvieron que salir precisamente Por indicaciones de los encargados de protección civil Aquí en la Canaco Comentarte, como tú lo mencionaste hace unos momentos El primer sismo ocurrió cerca de las 10 de la mañana A la altura del Tesistán Donde se reportó cerca de 4.4 grados de hipster Y mencionó el gobernador del estado Que hasta estos momentos Pues bueno, el estado se encontraba totalmente en calma Solo habían, pues estaban verificando y analizando Las estructuras en algunos edificios de mayor antigüedad Entre ellos, mencionó que estaban revisando El palacio de gobierno También la biblioteca pública Pero hasta el momento, por parte de protección civil De bomberos del estado de Jalisco Mencionaba que todo había sido en calma Se están revisando y valorando precisamente las diferentes estructuras Y mencionarte que después de este sismo que ocurrió Allá en el municipio de Tesistán Pues mencionó que cerca de las 10 y media de la mañana Iniciaba precisamente con esta evaluación de los daños En donde, como tú lo comentaste Es de magnitud 4.4 Localización cerca de 20 kilómetros al noreste de Tesistán Con cerca de las 10 de la mañana 10 y 15 de la mañana Según lo que estaban reportando diferentes medios de comunicación Protección civil del estado También reportó que fueron desalojados Los edificios públicos Cerca de 2.500 personas Fueron evacuados precisamente para evitar cualquier emergencia Precisamente tras este sismo Y que posteriormente cerca de las 11 y media Hubo una réplica En donde el sismológico nacional Mencionó que se estaba registrando Un movimiento sismológico de 3.9 Esto también en la misma localización Cerca del municipio de Tesistán Por lo que el presidente municipal De Zapopan, Pablo Lemus Navarro Pues acudirá precisamente a verificar La zona donde Precisamente o donde Se supone que Se registró Este epicentro Es la información que tenemos Hasta estos momentos Todo sigue en calma Pero sí comentarte De que Pues la evacuación de los edificios públicos Pues fue Fue eficaz Nosotros estuvimos verificando Precisamente La salida de diferentes edificios Entre ellos el ITEI La Canaco Diferentes edificios Ahí en Chapultepec Donde también las personas Se encontrarán Pues en los puntos de encuentro Y que afortunadamente Hasta estos momentos Protección Civil Y Bomberos Del Estado de Jalisco Pues reporta un saldo blanco Muchas gracias Henry Gracias Buenas tardes Nada más decirle Que conforme a la página oficial El Servicio Sismológico Nacional No lo tiene como réplica Sino como sismo Son los dos sismos más recientes Y son aquí en Jalisco Registrados en Jalisco Le reitero Noroeste DT Sistán Hay más información Bueno y precisamente Haciendo un recorrido Por la zona metropolitana De Guadalajara Nuestra compañera Celia Niño ¿Qué te encontraste Celia? Cuéntanos Muy buenas tardes Muchas gracias Dolén Pues acá en el En el municipio de Guadalajara Nos encontramos Específicamente En el ayuntamiento A punto de que comenzara La actividad Con los regidores Y fuimos sorprendidos Por esta alarma Que sonó en punto De las 10 de la mañana Con 12 minutos Aquí en el interior Del ayuntamiento de Guadalajara Justo en el centro de la ciudad Donde pues inmediatamente Comenzaron las personas Del inmueble A salir Con dirección Hacia la rotonda El lugar seguro Que sea estipulado Por protección civil Para que se evacúe Este inmueble Mencionarte Que en el primer El sismo Del que inició esta mañana La evacuación No fue tan pronta Había personas Que si bien mencionaban Que sí sintieron Y observaron Que había movimientos Extraños Pues tampoco Tampoco sabían A ciencia cierta Que se trataba De un sismo Y como reaccionaban De él Había personas Que incluso ya En la zona De evacuación Creían que esto Se trataba solo De un simulacro Tuvimos la oportunidad De platicar Con el director De protección civil Del municipio De Guadalajara Nos adelantaba Que al menos Fueron dos mil quinientas Las personas Evacuadas De los edificios Públicos Y centros escolares De aquí De la ciudad De Guadalajara Y reportaba Hasta el momento Saldo blanco En la infraestructura Que cabe mencionar Ya se modificó Un poco Esta información Porque las inspecciones Por supuesto Siguen en los edificios Públicos Pero ya se detectó Que en el nuevo edificio De la comisaría De Guadalajara El que sea Sobre el periférico Cerca de la barranca De Guadalajara Pues sí se detectó Algunos cristales Rotos De los ventanales Más grandes Sobre todo Y es el saldo El único saldo Que tenemos Al respecto Aquí en los edificios Históricos No ha sido confirmado Que hayan Recibido daño O algún tipo De grieta Pero Te confirmo Siguen las inspecciones En todas las zonas Donde puedan Haber sido más vulnerables Este movimiento Pelúrico Ocurrido en la mañana Y que se replicó Poco más de una hora Después Y con la misma Dinámica Ya en el segundo En la réplica De este sismo De la mañana Volvió a ser El mismo protocolo Sonó la alarma De sismos Aquí en el municipio Y ya se dio Una mejor respuesta Ya la gente Sabía dónde dirigirse Salieron con mayor Prontitud Y aquí Sigue personal De protección civil Interna Del municipio Y también De trabajadores Del estado Atentos A continuar Con las inspecciones Sobre todo De los edificios Públicos Más antiguos Que están aquí En el centro De la ciudad Es lo que está Ocurriendo Aquí en el centro De Guadalajara Ahorita Aparentemente Se encuentra Todo en calma Volvieron las personas A sus actividades Ninguna Actividad laboral Se ha suspendido Por lo menos Aquí en el ayuntamiento Y vamos a estar Por supuesto Al pendiente De lo que diga La autoridad Municipal En cuanto a un nuevo Corte De los posibles Daños En este ciclo Vuelvo contigo Belén Muy bien Celia Seguimos entonces Pendiente por el momento Recapitulando Y en términos generales Afortunadamente No pasó Más allá Del susto Y bueno También De acuerdo a las imágenes Que estamos observando Y a lo que nos has narrado Los protocolos De seguridad Se activaron En tiempo y forma Y también por lo que reportas En términos generales Las personas Respondieron Adecuadamente A los procesos De evacuación Así es Belén Muchísimas gracias Celia Muy buenas tardes Buenas tardes Mira antes de irnos A la pausa Nos han estado llegando Varios de sus comentarios A través De nuestras cuentas Institucionales En Twitter En Facebook También Verroc Nos dice En Zapopan Se sintió Muy fuerte Y pone El hashtag Temblor GDL Gus González Nos comenta En la torre Corei De Concentro Se sintió Muy fuerte Juan Pablo L Nos dice En la empresa Donde trabajo Se partió Una columna Y Víctor Nos comenta En el aeropuerto Todo normal No se sintió Como le hemos venido Informando Este sismo Este par de sismos Ocurrieron Esta mañana Uno de ellos Al menos con epicentro En Tesistán Zapopan Seguimos por supuesto Recibiendo sus comentarios Y opiniones Cuéntenos Si usted sintió Este sismo Si pudo observar Algunos daños Cómo vivió También Estos protocolos De evacuación Que pues Casi Recurrentemente Se llevan a cabo De manera Digamos A manera de simulacro Pero que hoy Debieron haberse ya Efectuado Pues de manera Eficaz A propósito Pues de estos ensayos Que se realizan Recurrentemente Recibimos sus comentarios Y opiniones En Arroba Se Informativa En Twitter Señal Informativa En Facebook No olvide Colocar el hashtag Tú Haces Noticia Una pausa Es breve Regresamos Con más Y al regresar El defensa Oliver Ortiz Sandoval Del equipo De Necaxa En la liga De ascenso Se convirtió En el segundo Refuerzo Para el equipo De los leones Negros Y más adelante Más de un millón De televisores Dejarán de funcionar Mañana en Jalisco Por el apagón Analógico Estás viendo Señal informativa Emisión Vespertina Que no te vas a poner El cinturón No importa si vas Adelante o atrás En la carretera O en la ciudad Si chocas Sin cinturón De seguridad Seguramente Sufrirás Tú decides Abrocharte O destrozarte Secretaría de Salud Gobierno de la República ¿Qué tal amigos? Este es el pronóstico Del tiempo Actualizado Al momento Continúe con nosotros Aquí en La Señal de Todos Hoy mi nombre Es lo de menos En algún momento De mi vida Tomé una esposa Y dos hijas Hace años Que no las veo Yo las alejé Nunca quise pedir ayuda La violencia Fue superior al amor Y simplemente Estoy cosechando Lo que sembré Señal Deportiva Señal Deportiva ¿Qué tal? Muy buenas tardes Josefina Muy buenas tardes Belén Muy buenas tardes A usted que nos sigue A través de la Señal de Todos Y si lo hace por radio Gracias por el favor De su preferencia Le saluda con mucho gusto Su servidor Sergio Enrique Navarro Velasco La directiva de Leones En Negros Hizo oficial la llegada Del segundo refuerzo Para la temporada Apertura 2016 Que bueno pues Se trata de El defensa Oliver Ortiz Quien llega Procedente del Necaxa También de la Liga De Ascenso Ortiz de 22 años Es surgido De las fuerzas básicas De Cholos De Tijuana Y tuvo Un paso fugaz Por Los Dorados Se desempeña Como central Y arriba Al conjunto universitario En calidad de préstamo Por un año Con esto Se suma Otro elemento más Al equipo De Daniel Guzmán Luego de la llegada Del delantero Isaac Romo Por su parte La directiva De Leones Está a la espera De confirmar Un par de refuerzos Más Y de palabras De el maestro Alberto Castellanos Los puestos A reforzarse Serán las bandas Por lo que ya Se encuentran En la búsqueda De dos volantes Y hablando De Los Leones Bueno pues Ya está a punto De iniciar Los partidos De pretemporada Serán un total De seis partidos De preparación Que sostendrán Los melenudos A partir del día De mañana El miércoles Estarán recibiendo A Cachorros UDG Filial de este equipo Sábado 19 de diciembre A Agua Santa De Brasil Miércoles 23 de diciembre A Mineros De Zacatecas Lunes 28 de diciembre A Coras De Tepic Todos estos partidos En el club En el club De la primavera Para el miércoles 30 de diciembre Un partido Frente a los zorros Del Atlas Por confirmar La sede Y el horario El sábado 2 de enero El último partido Esto ya en año nuevo Año 2016 Por sede Y equipo Por confirmar Así es que estos son Los compromisos Que estarán Sosteniendo El equipo De casa Leones Negros Con el fin De llegar Bien embalados Al próximo torneo El exjugador De la época Dorada De la UDG Mario Borjita García Hace un análisis De lo visto Por Leones Negros Y lo que está Por venir Natalia León Con estos detalles Pese a ser Protagonistas En el torneo pasado Y no haber conseguido La calificación A la liguilla Leones Negros Quedó con la obligación De colarse Entre los primeros lugares De la competencia Para el siguiente Certamen El exjugador De la época Dorada De Leones Negros Y hoy Estratega De los Felinos De la selección Universitaria Mario Borjita García Habla De lo hecho Por el plantel En la segunda mitad De 2015 El equipo En mi punto Está jugando bien Es un buen equipo Creo que Si se metía A la liguilla Tenía muchas posibilidades De trascender Pero bueno Son cosas del fútbol De repente Los equipos En casa Te vienen a encerrar Y se complica mucho Obviamente Pues como todo Nos faltó Nos faltó capacidad Para Para dar ese pasito Eso no lo podemos Negar Pero creo que Hay una buena base Un buen equipo Está muy bien dirigido Y respecto a si le alcanzará A Leones Negros Para conseguir algo importante En el siguiente torneo El Borjita opina Bueno Nos debe alcanzar Yo creo que ya Daniel con su experiencia Y todo Ya vio Que le hace falta En que puestos Y este Yo estoy seguro Que se va a meter ahí Que va a ser Gran protagonista La calidad Que tiene el equipo Es para pensar En el regreso A primera división Universidad de Guadalajara Continúa en su pretemporada Este miércoles Enfrentan En partido amistoso A la filial Cachorro Sudegé Y para el sábado Se miden Ante Agua Santa De Brasil Ambos cotejos En el club La primavera Y luego de superar Al representativo De Honduras La selección nacional De fútbol Sub-20 femenil Asegura su asistencia Al mundial De la especialidad Esto será El próximo año Los detalles Con Natalia León La selección mexicana Femenil Sub-20 Obtuvo su pase A la copa mundial De la FIFA Nova Guinea 2016 Al vencer Dos por cero A su similar De Honduras Además de quedar En los primeros lugares Del campeonato De la CONCACAF 2015 Cuando la primera mitad Del juego Estaba por terminar Al minuto 40 Que Ana Palacios Abrió el marcador Para el tri La nueve mexicana Recibió un centro Que mandó al fondo De las redes Con un remate Certero de cabeza Al 70 Jacqueline Crowther Repitió la jugada Y firmó el dos por cero Que sellaba el triunfo Azteca Y con lo cual Se quedaron con el tercer lugar Del campeonato México aplazó Su boleto mundialista Luego de perder En las semifinales Ante Canadá En penales Con la clasificación De las aztecas Están definidos Los 16 equipos Que participarán En la Copa Mundial Femenina Sub-20 De la FIFA Papua Nueva Guinea 2016 Y Juan Luis Barrios Fondista mexicano Confía en llegar A Río de Janeiro Y poder estar peleando Las medallas En lo que sería Prácticamente Su tercera Justa Olímpica Aquí la información El fondista mexicano Juan Luis Barrios Quien recientemente Visitará nuestra ciudad Y quien se colocara En el lugar número 12 De la Maratón De Nueva York Habló de cómo Cierra el año 2015 Y lo que espera Para el siguiente año Pues tranquilo Fíjate que En ese momento Después de la Maratón De Nueva York Decidí tomar Un periodo De recuperación Análisis De todo lo que Lo he vivido Tanto en estos meses Como en el ciclo olímpico Y pensando Pues en lo que Debe ser el compromiso Ya en Río de Janeiro Tranquilo En casa Con la familia Entrenando Pero tomando Las reservas De lo que va a ser La temporada En sí Del 2016 Estamos a días De que nos entreguen Por completo El calendario De lo que va a ser El 2016 Y de esta manera Poder elegir De principio a fin De la temporada Los eventos A los cuales Aspiramos a participar De ahí corresponde Que tanto el manager Como el entrenador Hagan su tarea Y el trabajo De elegir Y ponernos a punto Para poder hacer Todos estos eventos 2016 Año olímpico En Río de Janeiro Sin duda Que es la meta De varios atletas Nacionales Y entre ellos Se encuentra Barrios Quien habla De lo que representa Para él Así como De que no se tendrá Problema alguno De participar Por México Y con los colores Nacionales Y dar lo mejor De mí En tanto En las competencias De preparación Como en las fundamentales Y llegar con la tranquilidad De que los Juegos Olímpicos Ya no es nada Desconocido para mí Ya tuve dos experiencias Ya no se trata De ir y adquirir Un fogueo Sino se trata De ir y hacer Lo que has venido Haciendo durante Ya ocho años No hay peligro Para que los atletas Mexicanos Representemos A nuestro país Con el uniforme Y con la bandera nacional Y le da La libertad A la Comisión Nacional De Cultura Física Y Deporte De seguir Indagando Investigando Y teniendo Las atribuciones Que le corresponden De acuerdo A lo que es La transparencia Y la comprobación De recursos públicos Juan Luis Barrios Confirmó que Durante estos días De fiestas decembrinas La pasará en familia Y sin descuidar Para nada Su preparación Los pentatletas Jaliscienses Abraham Camacho Y Julio Castillo Hicieron el 1-2 Esto en el segundo Viatlón técnico De primera fuerza Realizado en las instalaciones Del Comité Olímpico Mexicano Ahí se realizó La actividad Del esgrima Y en Tepozotlán La equitación Buscando así Asegurar su lugar En la selección nacional Rumbo a las copas Del mundo De la especialidad Camacho se llevó la victoria Al acumular 551 puntos Luego de obtener 258 en la esgrima Producto de 18 victorias Y 6 derrotas Y 223 puntos En equitación Dejando en la segunda posición A Carrillo Y en tercer sitio A Daniel Cervantes De Hidalgo La delegación De Jalisco Colocó además A otros dos atletas En el top ten Del evento Se trata de Álvaro Sandoval En la sexta posición Y Saúl Rivera En el décimo lugar Mientras tanto En la rama femenil La jalisciense María Josefina Ramírez Blanco Logró ubicarse En el segundo sitio Tras alcanzar Los 535 puntos Solo detrás De la capitalina Priscila Espinosa Que obtuvo 558 unidades La delegación mexicana De badminton Se reporta Lista para su participación En el Grand Prix De la especialidad Ricardo Sotelo Con los detalles 25 badmintonistas Nacionales Entre los que se encuentran Dos jaliscienses Se declaran preparados Para tomar parte En el Grand Prix De la especialidad Que tendrá lugar En la capital del país El evento Que además Representa La última competencia En el año Repartirá un total De 5000 puntos Al ganador Y varios boletos Directos A los Juegos Olímpicos En cuanto a la expectativa Del equipo mexicano La jalisciense Ara Maragaitán Afirmó que espera Dar buenos resultados Y poder sumar La mayor cantidad De puntos posibles Para asegurar Su lugar En Río de Janeiro Entre los nombres Más importantes De la selección mexicana Se encuentran El también Tapatío Job Castillo Lino Muñoz Sabrina Solís Y Luis Ramón Garrido Bien bueno Resultó la participación De jaliscienses Esgrimistas Esto dentro Del torneo internacional Con sede en Turquía Los detalles Con Natalia León El esgrimista Jaliciense Raúl Arizaga Alcanzó el séptimo lugar En el torneo satélite De florete Realizado en Turquía Que otorga puntos En el ranking mundial Rumbo a Río 2016 Mientras que la también Tapatía Natalie Michel Se quedó con la posición 14 Arizaga inició La competencia Con cuatro victorias Y una derrota En su pool Para avanzar Como segundo lugar Ya en los enfrentamientos Directos El floretista Tapatío Derrotó al competidor local Con marcador de 15 a 12 Para avanzar A los octavos de final Donde se vio las caras Ante otro turco A quien dejó en el camino Con un apretado 15 a 14 Ya en cuartos de final Arizaga fue eliminado 1 a 15 Por el austriaco René Prats A quien a la postre Se quedaría con la medalla De oro Con este resultado Raúl Arizaga Subió un punto En el ranking mundial Mientras que el ganador Conquistó cuatro Por su parte Natalie Michel Avanzó a los enfrentamientos Directos Tras ganar tres combates Y perder dos en su pool Su primer duelo directo Fue ante Amita Bernier De Singapur A quien venció Con marcador de 15 a 9 Antes de caer Ante la ucraniana Olga Leleiko Por 12 a 15 Para despedirse del torneo Y Serena William Fue elegida Como persona destacada En el deporte En este año Que está por concluir Aquí los detalles A sus 34 años Serena William Cierra 2015 En la cima La tenista estadounidense Ganó tres títulos Salió victoriosa En 53 De los 56 partidos Que disputó Y por segundo año consecutivo Lideró el ranking Durante cada semana De la temporada Por esos motivos Entre otros La revista especializada Sports Illustrated La eligió deportista Del año La publicación Destaca que a pesar De los logros Este fue un año En el que Williams Debió también batallar Contra su propio cuerpo Un resfriado Con tos Que la hizo vomitar Durante un juego En el abierto Australia Que ganó De todos modos Lesiones en ambas rodillas Un esguince de codo Y una gripe En el abierto De Francia Que también ganó Fueron algunas De esas batallas La deportista Agradeció la distinción Diciendo que el suyo Era un trabajo En equipo Y reconoció Que en efecto 2015 fue un año Espectacular Y con un 80% De la organización Lista El comité De los juegos Olímpicos De río 2016 Lucha por no salirse Del presupuesto De esta justa deportiva Aquí los detalles El comité Organizador De los juegos Olímpicos Río 2016 No quiere gastar Un centavo Más de lo presupuestado Por eso Se aprieta el cinturón Con cortes A los lujos En medio De la fuerte Crisis Que azota Brasil Cada centavo Ahorrado Cuenta Asegura El director De comunicaciones Del comité Serán Los primeros Juegos Olímpicos Que van a tener Una administración De costos Inteligente Con equilibrio Del presupuesto Vamos a hacer Los juegos Con el dinero Que tenemos No vamos a dejar Cuentas pendientes Por pagar Al gobierno O a la sociedad Los cortes Tienen el objetivo También de impedir Las grandes manifestaciones Populares Que sacudieron el país Durante la copa Confederaciones De 2013 En protesta Contra los gastos Del gobierno Para organizar El mundial de fútbol Del año siguiente La nación Se manifiesta Cuando no es escuchada Si se oye No tiene motivos Para protestar Y ha sido escuchada Así que no esperamos Protestas A lo largo De los juegos Sabemos que tenemos Que mantener El diálogo Siempre abierto Con la nación La organización Está lista En un 80% Y en abril Lo estará Completamente El comité Cuenta con 1.900 millones De dólares Para organizar Los juegos Y el objetivo Es no recurrir Al fondo De 780 millones De dólares Del gobierno federal Que se usará En otros aspectos Como seguridad Infraestructura De transporte Y energía Yo le recuerdo Que el deporte Es una herramienta Con la cual Se pueden aliviar Muchos problemas sociales Le deseo Que tenga Muy buen provecho Y no le cambie Porque al volver De la pausa Seguirá en la compañía De mis compañeras Belén Zapata Y Josefina Real Gracias Buen provecho Estás viendo Señal informativa Emisión vespertina Encontraste música Si lo tuyo Son los guitarrazos Las buenas melodías Y te gusta Estar enterado De lo último De la escena musical Este programa Es para ti Tops Víctor y Beto Te presentan Los proyectos musicales Más recientes Que están sonando En Reino Unido Estados Unidos México Y Latinoamérica Porque sabemos Que te gusta Estar en lo más alto De la música Tops En la señal de todos ¿Qué tal amigos? Este es el pronóstico Del tiempo Actualizado Al momento Continúa con nosotros Aquí en La señal de todos Encontraste series Este es un fruto colorido Que aunque te pica Te gusta Para mí comer sin chile Es como querer comer Sin tortilla La señal de todos Te presenta Su nueva serie documental Que te mostrará Las historias y cultura Alrededor del chile El chile Le da ese acento Lo hace Pues Diversos personajes Te contarán su relación Con el picante El chile para mí Es la base De cualquier cosa A puro chile Te dejaremos picado En la señal de todos Encontraste Canal 44 La señal de todos Es el momento de escuchar La opinión Aquí en Canal 44 31.2 Y Radio Universidad De Guadalajara De nuestro compañero Enrique Tuseina A quien saludamos Con mucho gusto ¿Cómo estás Enrique? Bienvenido Hola Josefina ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes Estamos a A un momento Se aprobarán Ya sea El curso del día de hoy O mañana Se aprobará El presupuesto De Egresos 2016 De Jalisco Es decir La hoja El documento Público Que le da certidumbre Que le da legalidad Al gasto público Que hace el Estado Año con año En este caso Vinculado al ejercicio Fiscal 2016 Son para Digamos En términos jurídicos Tienen los diputados Hasta el día de hoy Según la ley Hasta hoy 15 de diciembre Hasta las 11.59 De hoy Para aprobar El presupuesto Sin embargo Ahí hay una laguna legal Que nunca se ha querido Solventar Por conveniencia De los diputados Y es que Si bien Plantea esta fecha El 15 de diciembre Deja abierto Que en caso De que no haya acuerdo En un periodo mayor Hasta el 31 de diciembre Para poder aprobar El gasto De 2016 En caso De que no se llegue A un acuerdo También la ley Contempla Que se operaría O que el gobierno Del Estado Operaría Con el mismo presupuesto Que recibió El año anterior Es decir El año 2015 Sin embargo Muy pocas veces Se le pone atención Al fondo del asunto Al fondo de lo que se discute Cada que Cada que hablamos Del presupuesto Que aprueba Un Estado De las características De Jalisco Estamos hablando De un gasto Que envió el gobernador De más De 90 mil millones De pesos Un gasto Que en términos Iniciales Es el más alto De la historia Del Estado De Jalisco Y también Muchas veces Se confunde Que la principal labor De los legisladores Es precisamente Hacer nuevas leyes O hacer nuevos Dispositivos jurídicos Sin embargo Desde mi punto de vista El papel más importante Que tiene Un diputado Es Aprobar el presupuesto Diseñar un presupuesto Transparente Y con rendición de cuentas Y también Hay que decirlo Supervisar Que su aplicación Sea correcta Es decir Fiscalizar Al poder ejecutivo Y creo que En este asunto Los diputados Han demostrado No solo En esta legislatura Que está discutiendo El presupuesto Sino ya Desde hace muchos años Han demostrado Que no tienen Ni el compromiso Ni la voluntad De realmente Fiscalizar El gasto Y en el caso Particular De lo que se discute En 2016 A mí me gustaría Hacer algunos apuntes Con relación Sobre todo A la forma En que se está Discutiendo el presupuesto Y algunos montos Que también están ahí A debate En la opinión pública El primero Es que Sigue sin haber Realmente una lucha De un combate Digamos frontal Contra la discrecionalidad Hay que recordar Que ha habido años En que el ejecutivo Estatal Proyecta un gasto En torno a una cifra Y al final del año Vemos que ese gasto Se elevó entre 10 y 12 mil Millones de pesos más Es decir ¿Cómo puede ser Que los diputados Dejen Que exista esa discrecionalidad Para que el gobernador Envíe presupuestos Que por supuesto Están subvalorando Lo que va a ser El gasto del estado En los siguientes días Y en los siguientes meses No veo ningún blindaje A los derechos sociales De los ciudadanos Ya sea por 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 digamos La poca voluntad Para poner Recursos importantes Para la universidad De Guadalajara Sobre la mesa O para los hospitales civiles Pero tampoco Vemos una apuesta Por fortalecer Los programas públicos Por fortalecer Los programas De combate a la pobreza Seguimos con un estado Que gasta menos De 5% En programas sociales Y creo que eso es Condenable Un estado Que prácticamente Llega a los 3 millones De pobres No hay ningún indicador Para medir el gasto Y los diputados Siguen sin meter Elementos O indicadores Que nos permitan Saber si el gasto público Es adecuado Es factible o no Tampoco hay una Petición de austeridad Es un año Que resulta muy complicado Por muchísimas cosas Pero entre ellos Por la lentitud De la economía Y por los pronósticos Que no son nada Lagüeños En materia de crecimiento Económico Y tampoco hay Una búsqueda Digamos Por modular O por tratar De matizar Estos sueldos Totalmente desorbitados De una parte De los funcionarios públicos Y también hay que decirlo Por ser Diciembre Los super aguinaldos Que se están pagando Tampoco vimos A unas fracciones parlamentarias Que pusieran Ya sea del PRD Del PRI Del PAN Del Partido Verde Del Pañal Que pusieran sus objetivos Con su labor Creo que Mucha de la corrupción Y esto lo ha aprobado El politólogo Luis Carlos Ugalde Expresidente Electoral Mucha de la corrupción Del gasto público Y de la ineficiencia Del gasto público Viene de la forma En que se negocia Precisamente Este gasto público Ya sea por los diputados Que piden moches Es decir Si te aprobamos Si te aprobamos Tal partida Presupuestal Pues A mí dame la obra Pública Yo se la paso A mi alcalde Y por lo tanto Me llevo entre el 5 Y el 10% De la obra Y aparte elegimos Al constructor Al arquitecto Es decir Toda esta línea Toda esta secuencia De actividades corruptas Que hacen que Que la calidad del gasto Sea muy pequeña O incluso Por ejemplo Diputados que negocian Sobre la base De programas sociales Que no sirven Que no existen Y en realidad Muchas veces A lo que se llega Es Pues A una especie De compra De la oposición Que termina Aprobando un presupuesto Que no reúne Las características De la calidad del gasto Y bueno No sorprende Que los presupuestos Año a año Se han aprobado Por prácticamente El 95 Y hasta el 100% De todos los diputados Es decir Todos quedan muy conformes Con la forma En que se gasta El dinero público En Jalisco Y parece que no tienen Ninguna queja Creo que es fundamental Poner el ojo A lo que aprueben Los diputados En las siguientes horas Porque es El gasto público Una palanca de desarrollo Y una palanca Para generar Mayores condiciones De equidad En Jalisco Y fíjate Que te escucho Y coincido contigo Y me parece Que también Tiene coincidencia Con el tutario Carlos Enrique Cuando señalan El papel De legislador ¿Sabes qué? Hay que decirles Ya no legislen Ya no modifiquen Ya no parchen Ya no hagan nuevas leyes Dedíquense precisamente Entre otras cosas A fiscalizar A estar observando Nuestros pesos Y que no se ve Y que no se ve ese cinismo Con esos aguinaldos Sí Esa es la chamba Hay que recordar Que los diputados Tienen tres chambas Una es representar A sus distritos A los ciudadanos Que los eligieron En la segunda Es fiscalizar Al ejecutivo Por eso La auditoría superior Del estado Depende Precisamente Del congreso Porque es una De sus atribuciones Constitucionales Y la tercera Es pues Negociar nuevas leyes Y adecuar Los reglamentos A las nuevas realidades sociales Y creo que la tercera La cumplen muchas veces Para que les saquen Las fotografías Y los medios de comunicación Pero la fundamental Que es cuidar El dinero De nuestros impuestos Esa la cumplen No a medias La cumplen De forma pésima Muy bien Enrique nos oímos Y nos vemos Dentro de ocho días Gracias Gracias a todos Apenas de decir Que se iba a ir de vacaciones Pero bueno Ahí está Su opinión cuenta Y cuenta muy bien Señal informativa A través de Facebook Y arroba ese informativa Vía Twitter Avanzamos Como usted sabe La UNICEF Es este centro Que depende de la Organización de las Naciones Unidas Que se dedica A la defensa Y protección De los derechos De los niños Trabajan día a día Y en diferentes países Cerca de 200 países Para lograr La equidad Y por supuesto Darles mejores oportunidades A los niños Es por ello Que han llegado Hasta el municipio De Autlán Donde recientemente Los estudiantes De esa localidad Recibieron ayuda Por parte De la UNICEF Nuestro compañero Julio Barragán Nos tiene la crónica Completa ¿Cómo estás Julio? Te saludamos Muy buenas tardes Hola ¿Qué tal Belén? Buenas tardes Buenas tardes Josefina Y todo el auditorio Pues ya como lo adelantabas El secretario de educación Del estado de Jalisco Francisco Ayón López Estuvo este lunes Aquí en el municipio De Autlán De Navarro Para comenzar Con la entrega De paquetes De kits escolares Los cuales fueron donados Por esta fundación UNICEF Para apoyar principalmente La educación De las niñas Y los niños En siete de los planteles De este municipio Y también Bueno adelantaron Que serán beneficiadas Escuelas de municipios De La Huerta Ciguatlán Y Villa Purificación Aquí en la región Costa Sur Este evento se realizó En la escuela primaria Cosío Vidaurri Un plantel Que resultó Con afectaciones En su infraestructura Tras el paso Del huracán Patricia En este evento Bueno El secretario Ayón López Destacó la importancia De que los funcionarios Salgan de las oficinas Y tengan un acercamiento Más directo Con las problemáticas De los planteles Escuchemos Lo que mencionó Donde le solicitamos A UNICEF Y nos fue resuelto De manera favorable Que pudiéramos entregar Paquetes de quitos escolares A maestros Y alumnos Con esta entrega Del día de hoy Inauguramos La entrega De los mismos Vamos a tener Siete escuelas De Autlán Tenemos algunas escuelas De La Huerta De Cihuatlán Y de Villa Purificación Entonces vamos a empezar Esta entrega Lo que tenemos que entender Es Que el tema de la educación Es un tema Que nos da para trabajar Todo el año Y en todas las latitudes Nos ocupamos venir En diciembre En enero Y estar cerca De las escuelas No podremos solucionar El tema de la educación Desde las oficinas centrales Francisco Ayón Recalcó que esta forma De trabajo Que está implementando El gobierno del estado De salir de las oficinas Para escuchar directamente Las necesidades Tanto de los padres De familia Como de los maestros Será la única forma De mejorar Las condiciones De la educación Retomando Bueno Que solamente así Se podrá entender Los cambios Que se pretenden Con la nueva Reforma educativa Escuchemos nuevamente Lo que comento El gran tema De la reforma Es que la escuela Sea el centro De la educación No las oficinas De la secretaría O sea Necesitamos Que de aquí Nazca el tema educativo Entonces ¿Qué hacemos? Venimos y platicamos Con padres de familia Les decimos ¿Qué si podemos? ¿Qué no podemos? Nos pedían una malla sombra Y les digo Señores No puedo Porque tengo alumnos Que no tienen salones Y no quiero que mañana Una mamá Con una niña En una En un salón Improvisado Me digo Oye ¿Por qué Hiciste una malla sombra Cuando yo no tengo un salón? Serán un total De cuarenta y nueve mil Setecientos treinta y nueve Paquetes Los cuales Serán distribuidos Entre estas Veintisiete escuelas Les corresponderán Un poco más de Tres mil Serán Tres mil cuarenta y nueve Artículos A estas escuelas Seleccionadas Además El secretario Adelantó Que será a partir Del año dos mil dieciséis Cuando comenzarán Con el cambio En el mobiliario De todas las escuelas De aquí De la región Costa Sur Y también Algunos municipios De la región Sierra de Amula Se estarán Arreglando Techos de los planteles Que lo requieran Además de que Equiparán A todas las escuelas Esta entrega También estuvo presente El presidente municipal De aquí Del municipio De Autlán Acompañado de la diputada Del distrito Dieciocho Recordando los esfuerzos Que se están haciendo Por mejorar La calidad En la enseñanza Y pues acercar Todos los recursos Que sean necesarios Para mejorar La calidad De la educación Aquí en la región Y pues por consiguiente En el estado Eso fue parte De lo que aconteció Con la visita Del secretario Aquí en el municipio De Autlán Muchas gracias Julio Estaremos pendientes Muy buenas tardes Buenas tardes Bueno pues así Como esta ayuda Que en términos De necesidades Pudiera ser poca Lo cierto Es que también Organismos Como UNICEF Han proporcionado Más allá De ayuda Información Que debería ser útil Y valiosa Para las autoridades Mexicanas Respecto a las carencias De la infancia En nuestro país Recientemente Publicaron un informe Sobre la equidad Del gasto público En la infancia Y la adolescencia En México Y denunciaba UNICEF Pues la necesidad De distribuir El gasto público En desarrollo humano Con equidad Desde la infancia Para promover El goce efectivo De los derechos De los niños Con esto Nos vamos a la pausa No sin antes Recordarle La pregunta Que hoy le estamos Planteando En redes sociales A propósito De gastos A propósito De economía ¿Qué opina Del aumento Al salario mínimo De 2.94 centavos? Participe Con sus comentarios Y opiniones Arroba S E informativa En Twitter Señal informativa En Facebook Y nuestro hashtag Es tú Haces noticia Una pausa Brevísima Regresamos con más Estás viendo Señal informativa Emisión vespertina Las huellas coinciden Si te gusta La televisión La televisión Digital Terrestre Te va a encantar Porque ahora Te ofrece Más ventajas Como mejor calidad De audio y video Más canales Algunos en HD Y la posibilidad De disfrutar De otros beneficios Completamente gratis Infórmate Y prepárate La señal digital Ya está aquí Es gratis Es de todos Instituto Federal De Telecomunicaciones Encontraste deportes Conoce que hay detrás De nuestros talentos deportivos Con toda la intención De ganar primer lugar Historias De dedicación absoluta Trabajo diario Para hacer que nuestro Deporte nacional Brille Testimonios de esfuerzo Muchas veces A pesar de las adversidades Donde no importa La condición física Cuando en la mente Solo hay un objetivo Llegar a la cumbre Talento deportivo En la señal de todos Encontraste deportes Un verdadero programa deportivo Es aquel que incluye Todas las disciplinas Atletismo Ciclismo Natación Baloncesto Boxeo Físico-culturismo Y otras más Están en Minuto 44 Acompaña a Sergio Navarro En un recorrido Por lo más relevante Del deporte nacional E internacional Con entrevistas Y la presencia De los atletas Que están marcando historia En el terreno deportivo La verdadera cara De los deportes Está en Minuto 44 Encontraste canal 44 La señal de todos Avanzamos Muchísimas gracias Javier Medford Te mando un abrazo enorme Dice Josefina Pésimo La mayoría de los medios locales De los medios de comunicación Comenzaron a informar Como hasta 40 minutos después En torno a los sismos Que se registraron Con Epicentro En Zapopan Dice Yo lo sentí Muy fuerte Gracias Javier Y don Héctor Ortiz También hace contacto Dice Buenas tardes Dice Me resistía A comprar el convertidor Dice Porque mi tele Dice Se ve bien Pero sí En digital Está mejor Saludos Don Héctor Él sintoniza esta emisión A través de canal 44 Y Edgar Enrique Es también Gusto en saludarte Dice También se la etiqueta Este mensaje A Enrique Toussaint Después de escuchar Su comentario Dice Entre más Más Piden diputados Cero austeridad En cada nuevo presupuesto La ciudadanía Entra En segundo Término Gracias Edgar ¿Y usted qué opina? Señal informativa A través de Facebook Y arroba S E informativa Vía Twitter Abandonadas El 75% De las unidades Deportivas En Zapopan El Consejo Municipal Del Deporte En Zapopan Continúa Con la rehabilitación De unidades deportivas Tanto vecinales Como municipales En este sentido Asegura el alcalde Pablo Lemus Navarro Que alrededor Del 75% De estas áreas Recreativas Se encuentran En total abandono Sin embargo Tres de ellas Son prioridad Para el próximo año Porque estamos Buscando rehabilitar Tres unidades Muy importantes Para el municipio La de Miramar La de Arenales Tapatíos Y la de Santa María Del Pueblito Lo que esperamos Es que la intervención De estas tres unidades Puede iniciar En enero próximo Porque son Tres espacios públicos En los cuales Podemos lograr mucho A través del deporte En Miramar mismo Las condiciones En las cuales está La unidad deportiva Son lamentables Porque la tenemos Incluso En algunos momentos Tomada por algunas Pandillas de la zona Que no permiten El ingreso A la misma Las condiciones De las canchas Deportivas Son lamentables Todo es tierra Asimismo El director Del Comú De Diego Silva Asegura que la meta Es que las 89 unidades Con las que cuenta El municipio Sean adecuadas Con escuelas De deporte Sanitarios E instalaciones Funcionales Ahí viene el primer Estadio Municipal De fútbol Americano Que nunca se ha logrado Es una inversión Muy grande Vamos a empezar A echar a andar Las unidades Donde tenemos Control de los centros Ciudadanos Que las canchas Que tengamos calidad Se puedan aprovechar De noche Para tener mejor uso Pero lo más Lo más importante Bueno creo que Todo es importante Para nosotros Pero lo más importante Es que generemos Cada día Mayor cantidad Y mejor calidad De escuelas De formación Y de iniciación Deportiva Que eso es Lo más importante Para nosotros Que los niños Tengan calidad De entrenadores Y que tengan En casi todas Las unidades Escuela Diego Silva Agregó que solicitó Ejercer 123 millones De pesos En 2016 Para este fin Aunque se busca Crear esquemas Con asociaciones Civiles E iniciativa privada Para el mantenimiento Económico De algunos De los centros Deportivos Con imágenes De Eduardo Fierro Señal informativa Alicia Presa Estamos a unos días De celebrar La nochebuena La navidad Y por supuesto La venta de regalos Está en su máximo Esplendor Los comerciantes Que están instalados En la plaza 18 de marzo Esperan buenas ventas Comerciantes Comerciantes establecidos Provisionalmente En la explanada De la plaza 18 de marzo Tienen la esperanza De vender sus productos Aunque de momento La afluencia De personas No se deja sentir A pesar de la pista De patinaje Sobre hielo Que de alguna forma Se espera Provoque la concurrencia Masiva En días próximos Oigamos a Alejandro Santos Comerciante Que fue removido De San Juan de Dios No, pues está bien calmado Esto No, no hay nada Esperan que resucite esto No, pues ya más bien Ya nos resignamos Ya que más queda Es que aguanta ¿Ya dónde está? Es bueno En San Juan de Dios En San Juan de Dios En San Juan de Dios Con los de Juan Sí, no No, ya La pista de hielo No les ha ayudado No, nada Ni han promocionado Ni nada O sea Así está Así como ven Ya en la tarde Sí hay gente Pero muy poquita Y así Otros vendedores Que ya estuvieron ahí En años anteriores Se encuentran esperanzados A que pronto Se regularice la vendimia Así lo comentó Anabel Franco Porque apenas ayer Nos pusimos Pero benditos a Dios Esperemos que Mejoren Con este fin de semana Y la quincena Que viene ¿Cada año se ponen aquí O estaban en otro lado? Nosotros sí Cada año Nomás nos reacomodaron Del lugar Pero cada año Aquí estábamos Lo que veo Es que viene poca gente Lo que pasa Es que aquí La venta es en la tarde Después de que la gente Ya hizo su comida Su quehacer Va por los niños Y el papá llega de trabajar Nuevamente pasa la mamá Ve, checa Y lo que le interesa Ya trae al papá Para que vea los precios Alejandro Santos Hace un llamado A la población Para que visite La plaza 18 de marzo Situada entre Javier Mina Gómez de Mendiola Y la calle 62 Del sector Libertad Justo a la altura De la estación Cristóbal de Oñate Del tren ligero Aquí estamos Aquí estamos Todos los de San Juan Obregón Javier Mina Todos los de alrededor Aquí estamos Y pues aquí los esperamos Y aquí nosotros Si traemos buen precio Aquí todo lo que traemos Es buena mercancía Y todo es de buen precio ¿Está ubicada La pista de hielo gratuita Al respecto? Al respecto Comentó el coordinador De la operación De la pista Héctor Gómez La pista Pero al pasar Es gratuita Es un proyecto Que hace el ayuntamiento De Guadalajara Tratar de acercar Eventos de calidad Al oriente de la ciudad Sabemos que durante años Todo el mundo decía Que todo lo bueno Pasa de la calzada Hacia el otro lado Ahora una prioridad De este gobierno Es acercar A este lado de la ciudad Eventos de calidad Para toda la población De esta zona ¿Qué tal la aceptación Ha tenido? Ha tenido muy buena Aceptación El día de ayer Tuvimos alrededor De mil ochocientas personas Durante diez horas Que once horas Perdón Que duró La pista En funcionamiento Vecinos de la zona Situada en los alrededores De la unidad deportiva Donde alguna ocasión Se erigió La penal de Oblatos Han visto con buenos ojos La colocación De la pista de hielo Asegura Héctor Gómez El coordinador operativo De la zona de patinaje En general Los comentarios Han sido muy buenos La verdad A la gente le ha gustado Los niños sobre todo Son los que se divierten Y también los padres Sobre todo ¿Es segura? Es segura Sí Como todo puede haber Riesgo de caídas Y todo No hemos tenido Incidentes mayores Normalmente las estadísticas En las pistas de hielo Arrojan que no No existen Vamos a decir Lesiones De consideración ¿De qué horas A qué horas funciona Y qué requisitos Hay que cumplir? El horario de funcionamiento De la pista Es de lunes a viernes De diez de la mañana A ocho de la noche Y sábado y domingo Perdón Va a ser de nueve de la mañana A nueve de la noche Y desde luego Que la diversión Alcanzó para chicos Y grandes Oigamos a uno De los patinadores Raimundo Solano Estuvo muy padre Con imágenes de Arturo Díaz Señal informativa Rodolfo Chávez Calderón Hablando de espectáculos Y de entretenimiento De Zapopan a Belén Es el nombre Que el municipio De Zapopan Da al festival Con el que se suma A las festividades navideñas Se trata De 20 días Donde convergen Eventos culturales Y de entretenimiento No solo en la Plaza de las Américas Sino Que se trasladan también A varias colonas Zapopan se suma A las festividades decembrinas Con el festival De Zapopan a Belén Se trata De 20 días Donde convergen Eventos culturales Y de entretenimiento No solo en la Plaza de las Américas Sino que sale A las colonias Sobre esto Nos habla Alfredo Saras Rangel Jefe de programación Y acción cultural Del municipio El festival Consiste En actividades De diversa índole Tratando de abarcar El mayor número De disciplinas Posibles Y el mayor número De gustos Posibles Está dirigido A la población Principalmente Para que tenga Pues una especie De verbena De 20 días Comenzó el 2 de diciembre Y va a terminar El día 20 Culmina con un Concierto De Eugenia León Un concierto navideño Acompañada Por la orquesta Sinfónica De Zapopan De Belén A Zapopan Incluye música De todos los géneros Como Luis Q Y su grupo El borlote Afrodisaicos Jazz Break Klaus Mayer Big Band El coro De niños Cantores De Zapopan Cornelio García Y el mariachía Redondo Y en la noche De clausura Eugenia León Con la orquesta Sinfónica De Zapopan Además de la presentación De pastorelas De pastorelas itinerantes Van a tener una Van a tener una función Especial en la plaza Los graves problemas Los graves problemas de contaminación Amenazan hoy más que nunca Conterminar el equilibrio natural En nuestro planeta En Código Verde Analizamos las causas Que afectan a nuestro entorno Con una visión amplia Informada y crítica De los temas ambientales Más relevantes Un programa para reflexionar Sobre nuestro medio ambiente Y la importancia De su conservación Código Verde En la señal de todos Río Roma En concierto Tour Hoy es un buen día Diecisiete de diciembre Veintiuna horas Teatro Diana Con todos sus éxitos Río Roma Boletos En Ticketmaster En contraste informativos Este es un programa de análisis Sobre los temas más importantes Desde Jalisco y México Bajo la conducción Del periodista Carlos Martínez Macías El problema Del sistema carcelario En México Es global Es nacional Y sin embargo Esto plantea la duda Respecto a si estamos Haciendo lo correcto Ruta cuarenta y cuatro Una tribuna Que abre el diálogo Para discutir Los acontecimientos Que por su relevancia Merecen ser vistos Desde un enfoque crítico Y verás Ruta cuarenta y cuatro Jalisco Gobierno del Estado Te invita a disfrutar Este es un fruto colorido Que aunque te pica Te gusta Para mí comer sin chile Es como querer comer sin tortilla La señal de todos Te presenta su nueva serie documental Que te mostrará Las historias y cultura Alrededor del chile El chile le da ese acento Que lo hace Diversos personajes Te contarán su relación Con el pitante El chile para mí Es la base De cualquier cosa A puro chile Te dejaremos picado Encontraste canal cuarenta y cuatro La señal de todos Señal nacional Integrantes de la coordinadora nacional de trabajadores de la educación en Chiapas Adelantaron el inicio del periodo vacacional en escuelas de al menos 15 municipios Los miembros de la disidencia Argumentaron que fueron notificados por parte de la Secretaría de Educación Por lo que a través de cartulinas pegadas en escuelas informaron sobre el fin de cursos Sin embargo, la Secretaría de Educación no dio a conocer ningún documento en el que autorizaba el adelanto de las vacaciones El estado de Guerrero registra 224 asesinatos Lo que representa un promedio de 5.6 homicidios al día Esto luego de los primeros 40 días del operativo Guerrero Con base en cifras oficiales En Acapulco fueron asesinadas 86 personas Durante el periodo comprendido entre el 27 de octubre y el 5 de diciembre Dejando un promedio de 2.1 muertos diarios Lo que confirma la afirmación de que es el municipio más violento de México Pese a estos números, tanto el gobierno federal como el del estado Aseguran que el operativo Guerrero está dando resultados Ambas instancias confirman en conferencia de prensa En la Secretaría de Gobernación que la tasa delictiva ha bajado Y el turismo ha aumentado en municipios como Acapulco, Ixtapa y Taxco Autoridades mexicanas informaron este martes Que hallaron al menos 19 cuerpos enterrados en una fosa clandestina En un poblado del estado de Guerrero Donde el año pasado 43 estudiantes fueron atacados y secuestrados por policías ligados con criminales Los cuerpos fueron hallados la semana pasada Luego de varios días de operativos por parte de la Subprocuraduría de Derechos Humanos De la Procuraduría General de la República en Chilpancingo Del municipio de Leonardo Bravo, ubicado en el centro del estado Los cadáveres fueron localizados al fondo de una barranca de unos 500 metros Que estaba cubierta entre árboles y piedras Hasta este momento se desconoce la identidad de las personas Los Cabos Baja California Sur, autoridades marítimas y civiles Buscan por cielo Marit Playa a dos embarcaciones reportadas como desaparecidas Desde el pasado sábado Según el capitán de puerto de Cabo San Lucas, Vicente Martínez La primera de ellas zarpó desde Cabo San Lucas con al menos 10 personas a bordo Y de la cual se recibió una llamada de auxilio Que recibió el sector naval Inmediatamente se activó el operativo de búsqueda Pues uno de los tripulantes reportó que la embarcación se estaba hundiendo A cuatro millas del arco de Cabo San Lucas La segunda embarcación reportada como desaparecida Es del tipo deportiva Y zarpó también el mismo sábado Con dos tripulantes a bordo Quienes tenían como destino la paz Autoridades de Sinaloa Confirman la identidad de dos surfistas australianos Cuyos cuerpos fueron hallados calcinados Al interior de una camioneta En el municipio de Nabolato La Procuraduría General de Justicia Estatal Confirmó que los cadáveres pertenecen a los deportistas Dean Lucas y Adam Coleman Quienes al parecer fueron asesinados por resistirse a ser asaltados Los australianos Que fueron a surfear en la costa norte del país Planeaban llegar a Guadalajara El 21 de noviembre Pero nunca arribaron Señal Internacional La guerrilla de las FARC y el gobierno de Colombia Anunciaron el martes Un inédito pacto a favor de las víctimas del conflicto armado Punto medular del proceso de paz En presencia de víctimas del conflicto armado en Colombia Representantes del gobierno y de la guerrilla de las FARC Suscribieron un histórico pacto Este prevé la creación de un sistema de justicia y reparación Para los damnificados por ese conflicto Un punto medular del proceso de paz Que se lleva adelante en Cuba El acuerdo define además El trato que recibirán los responsables de delitos de lesa humanidad Bajo un sistema jurídico especial También otorga amnistía para los guerrilleros Que no estén implicados en delitos atroces Como secuestro o violencia sexual Y únicamente estén acusados De levantarse en armas contra el Estado La activista venezolana Lilian Tintori pidió a Maduro Que libere a su esposo antes de que asuma la oposición La presidencia de ese país Lilian Tintori pidió al gobierno de Nicolás Maduro La liberación inmediata de su esposo El líder opositor venezolano Leopoldo López Y de otros 74 dirigentes presos Lo hizo acompañada de los familiares de políticos, estudiantes y activistas Que se encuentran tras las rejas Le decimos a Nicolás Maduro No esperemos la ley de amnistía No esperemos que los dos tercios de la Asamblea Nacional Apliquen la ley de amnistía y la lleven Libérenlos ya Queremos una Navidad con nuestras familias Unidas El proyecto de una amnistía para políticos presos Es el primer acto legislativo en la agenda de la oposición Que alcanzó la mayoría en el Parlamento Rompiendo con una hegemonía oficialista de 16 años Pero el presidente Maduro advirtió que no lo aceptará Más de 900 escuelas públicas Cerraron en Los Ángeles, California Debido a una amenaza de bomba La llamada fue recibida por un integrante De la Junta Directiva de la institución Que gestiona los colegios Donde están matriculados más de 640 mil estudiantes Los planteles seguirán cerrados Hasta que se despeje la amenaza La ONU anunció este martes El cese de las hostilidades en Yemen En cumplimiento del compromiso Que habían asumido las partes en conflicto Y así trabajar en favor De un final permanente de la guerra Cesan las hostilidades en Yemen Este martes entró en vigor un alto al fuego de 7 días Mientras en Suiza comenzaban las negociaciones de paz En el marco de la ONU Desde hace 9 meses El conflicto enfrenta por un lado A las fuerzas gubernamentales Y una coalición dirigida por Arabia Saudita Y por el otro a rebeldes chiitas Y las UTIES apoyados por Irán Estos tomaron el control de la capital Sanaa y otras regiones Le pedimos a los que dialogan en Ginebra Que hagan concesiones de ambos lados Tanto al gobierno como a los rebeldes Esperamos que el diálogo sea exitoso Porque el pueblo yemení desea Que el país salga de este callejón sin salida Pero pocos minutos después del inicio de la tregua Aún se escuchaban disparos Y se registraban incidentes En varios puntos del país Teniendo en cuenta el fracaso de las treguas anteriores Los expertos se mostraban prudentes Sobre las posibilidades de que el actual tenga éxito Desde marzo la guerra en Yemen Causó al menos 6.000 muertos y 28.000 heridos Entre ellos muchos civiles Y afectó al 80% de la población del país Más pobre de la península arábiga Nacional de la Energía Atómica La Agencia Nuclear de la ONU Concluyó hoy oficialmente sus investigaciones Sobre las posibles dimensiones militares Del programa nuclear de Irán Y allanó así la entrada en vigor Del histórico acuerdo pactado el pasado julio en Viena Una resolución redactada por Irán Y seis grandes potencias Fue adoptada por consenso Por los 35 países integrantes De este organismo Agradecemos mucho su confianza Además de los temas que usted gusta poner sobre la mesa Muchas gracias por atender La pregunta que estamos poniendo a su consideración ¿Qué opina de que el aumento Al salario sea de 2.94 pesos? Algunas de sus respuestas a través de nuestra cuenta institucional Facebook David Méndez Vázquez dice El desgrabar el salario como indicador No solo dará libertad al aumento de servicios Además quedará este sujeto a criterios políticos Más que den crecimiento y productividad Salto de la sartén al fuego Por su parte Carmen Rodríguez dice Es una burla Una pieza de pan cuesta 4 pesos con 50 centavos No ajusta Dice nuestro gobierno debería salir con el aumento A ver con ese aumento Que lo tuviera la gente del gobierno A ver qué compra Sería un buen ejercicio Gracias Carmen Y hay más opiniones A través de nuestra cuenta institucional en Twitter Carlos A. Martínez nos dice Yo quisiera ver qué hace Enrique Peña Nieto Con un día de salario mínimo Vergüenza deberían de tener parte De los comentarios y opiniones Que estamos recibiendo de parte de nuestra audiencia A través de nuestras cuentas institucionales Respecto a este incremento en el salario mínimo Más adelante estaremos dando salida Más comentarios de ustedes y más mensajes Porque vamos a escuchar y a ver la segunda parte De esta investigación que realizó nuestra compañera Georgina García Solís La artesanía jalisiense muere lentamente Por el poco valor que le da el comprador local En el tianguis de Tonalá se puede encontrar de todo Ropa, zapatos, comida, flores de ornato, cestos Pero menos artesanías de barro que en el pasado lo caracterizaron Y lo hicieron famoso Ahora las alcancías, floreros y nacimientos de yeso Resina y fibra de vidrio abundan Ahorita la novedad es el yeso por la economía Es económico el yeso y es el que está moviéndose más Pero en calidad no hay como la resina, la cerámica que va a fuego Pero si es un poco más costoso Francisco Soriano proviene de una familia con arraigo En la fabricación de artesanías Que cambió sus técnicas y procesos de trabajo Conforme a las circunstancias Actualmente está enfocado a la comercialización de piezas de yeso y resina Las figuras que venden el tianguis de Tonalá en esta época navideña Son hechas por sus primos y él hace el terminado de pintura Toda la vida he trabajado el barro El barro aquí, trabajado el barro hacíamos macetas La maceta Nomás que se fue en el 2000 Cuando fue el queso de las torres Se acabó la exportación Exportamos para Panamá, Singapur, Alemania, Corea del Norte Exportábamos mucho Y se fue todo para abajo Todo Todo Y se acabó el barro Y ahorita está el yeso Por lo económico Para poder competir con las importaciones baratas Francisco Soriano aseguró que sacrifica su ganancia El director del Instituto de la Artesanía Jalisciense Camilo Ramírez Atribuyó las dificultades que enfrentan los artesanos Para sobrevivir al poco valor que le dan los mexicanos a sus tradiciones Y el desconocimiento del trabajo que hay detrás de una artesanía Que impida que se vendan a un precio justo En sí, todo el nacimiento ahorita está en peligro de extinción porque los extranjerismos Y también porque la gente se va a comprar el nacimiento de 30 pesos baratito Que es de yeso Entonces aquel personaje que te fabrica un nacimiento muy bien elaborado o bruñido Que de repente cuesta los mil pesos, mil quinientos o tales más dependiendo del tamaño Pues él ya no está logrando esas ventas El funcionario estatal aclaró que aun cuando se tienen recursos para comprar un nacimiento de un valor más alto Se ignora las técnicas tradicionales de Jalisco Y se compra nacimientos de resina y fibra de vidrio hechos en serie Cuyo precio con el tiempo no se elevará Lo que sí ocurre con una pieza hecha a mano Es otro valor, el valor de los elementos naturales Tener una pieza de madera, una de vidrio, una de cerámica, una del mismo, de bronce O sea, tienes elementos y es donde tu inversión crece Comprar una pieza artesanal de firma, de marca, es inversión Camilo Ramírez aseguró que desde el Instituto de la Artesanía Jaliciense Se trabaja para rescatar las técnicas artesanales en peligro de extinción Y hacer propuestas diferentes Destacó que en el Centro de Diseño Artesanal se ha ponderado la innovación Como la cerámica con el arte wixárika o la madera con el vidrio No dejemos que de repente desaparezca lo hecho a mano Que desaparezca la artesanía, que se nos vaya de las manos Aquellos materiales tan nobles por la necesidad de simplemente subsistir Que los artesanos no decaigan, no abandonen su oficio Pero eso, la última palabra la tiene el consumidor Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Georgina García Solís Señal Informativa, Televisión, Radio e Internet Regresamos Estás viendo Señal Informativa emisión vespertina En su número de invierno, Lubina explora la literatura británica Brits, Salman Rushdie, Irving Welsh, Martin Amis, Alastair Reid, Alan Moore, J. H. Prynne, John Le Carré, William Boyd y otros escritores del Reino Unido Plástica de David Hockney, Lubina, Revista Literaria de la Universidad de Guadalajara Compromiso Presente Lealtad Presente Amor por México Presente Si tienes todo esto, tienes un lugar en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Entra a www.gov.mx-sedena Regístrate del 20 de enero al 6 de marzo O acude a tu módulo de información más cercano Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Formamos líderes comprometidos con México Secretaría de la Defensa Nacional, Gobierno de la República Gracias a tu confianza, donde gobierne Morena, ningún joven que quiera ingresar a la universidad será rechazado Y en el Distrito Federal, donde somos mayoría, no habrá aumentos impuestos Cuando Morena triunfe en la República, nadie se quedará sin trabajo, como lo hizo el presidente Roosevelt en Estados Unidos Combatiremos la corrupción que nos ha llevado al despeñadero Y si por ser honesto, por actuar con responsabilidad social y luchar por la vía pacífica, me acusan de populista, que me apunten en la lista Si hay salida, Morena es la esperanza de México Encontraste deportes Pasión, esfuerzo y dedicación Es lo que caracteriza a nuestros deportistas Pero también es amor Amores Leones Un programa que te muestra el día a día de nuestros deportistas universitarios Sigue de cerca los entrenamientos de los Leones Negros Echa un vistazo a otras disciplinas del mundo del deporte estudiantil Y conoce los personajes que hacen posible los triunfos de nuestros atletas Amores Leones En La Señal de Todos Encontraste Canal 44 La Señal de Todos Y por si usted nos acaba de sintonizar, a lo largo de este espacio le hemos dado detalles de este sismo que ocurrió en la mañana de este martes en la zona metropolitana de Guadalajara Particularmente en el municipio de Zapopan El epicentro, según han dicho las autoridades, fue en la comunidad de Tezistán Un sismo que se sintió también en otras partes de la zona metropolitana de Guadalajara Nuestro compañero Edgar Olivares nos tiene también la crónica desde otro punto de la ciudad Edgar, te escuchamos, muy buenas tardes ¿Qué tal Belén? Muy buenas tardes, salud con gusto Bueno pues, más de 900 personas que se encontraban trabajando o realizando algún trámite en el edificio de rectoría de la Universidad de Guadalajara Fueron desalojadas de este mueble, apenas hicieron el movimiento y decidieron abandonar el edificio Estamos teniendo problemas con la comunicación de nuestro compañero Edgar Olivares Vamos a intentar recuperar esta comunicación Tenemos, por cierto, imágenes que captó uno de nuestros compañeros camarógrafos, Arturo Precisamente de lo que ocurrió en las instalaciones del edificio administrativo de la Universidad de Guadalajara Ventanas que vibraron, se cimbraron El piso que también, bueno, pues como usted sabe Estos movimientos que provocan miedo para la mayoría de las personas que lo siente Y el desalojo, ya nos decía Edgar, de cientos de trabajadores de este edificio administrativo Edgar, regresamos contigo Sí, como te comentaba Belén, bueno, pues estas personas decidieron desalojar el inmueble Y apenas sintieron este sismo Y fue utilizando las escaleras, ya que personal del edificio bloquea los elevadores Al sentirse cualquier sismo, las personas salieron con calma y de forma ordenada Permanecieron por espacio de unos 20 minutos Tanto en la explanada del edificio de rectoría Como en la Rambla, Cataluña, junto al Museo de las Artes Platicamos con José Guadalupe Rodríguez Él es responsable de este edificio de rectoría de la Universidad de Guadalajara Responsable del mantenimiento y de la operación de este edificio Vamos a escuchar lo que dijo con respecto a este momento en el que desalojaron el edificio También José Guadalupe Rodríguez habla y narra la manera en la que desalojaron el edificio Se respondió con calma y bien Porque si no es lo mismo que un simulacro que viene hasta cotorreando y bailando Y ahora sí en silencio y con todo respeto bien ¿Se tiene estimado cuántas personas bajaron el día de hoy en día? Fueron alrededor de 950, 80 más o menos Sí, porque no estoy muy exacto, pero sí más o menos casi 99% bajo Además habló sobre la revisión que se hizo en el edificio de la Universidad de Guadalajara De hecho cuando se salieron las personas, compañeros Se hizo la revisión general desde cimentación, plafones, cristales de la fachada, elevadores, el sistema hidráulico Algún punto que estuviera más dañado ¿Cuál es el resultado de esta evaluación? ¿Se previna? Está todo ya, todo normal No hubo daños ocasionados con cuestiones de que algún cristal quebrado ya, pero fue normal Está todo normal pues Además se informó que tres personas presentaron crisis nerviosa Y recibieron atención por parte de paramédicos para estabilizarlos Y bueno, pues así se vivió en la Universidad de Guadalajara Y particularmente en este caso en el edificio de rectoría Ubicado sobre la avenida Juárez Este sismo que según narran algunos testigos Se sintió con mucha fuerza, sobre todo en los pisos de mayor altura Bueno, Edgar, y justo estábamos viendo las imágenes que ya describíamos El bajar, bueno, de estas personas De más de 900 trabajadores del edificio administrativo de la Universidad de Guadalajara Que lo hicieron con calma Y bueno, pues tratándose por supuesto de un sismo Que aunque no fue de grandes dimensiones Cuatro puntos y poquito más en la escala de Richter Pues sí que provocó un gran susto Sobre todo en este edificio, Edgar ¿Tú estabas ahí justo al momento en que ocurrió el sismo? Mira, justamente te platico Nuestro camarógrafo Arturo Díaz se encontraba ahí Nosotros teníamos la cobertura de una conferencia de prensa A las 11 de la mañana Entonces a mí el sismo en realidad me tomó en el carro Yo no pude sentirlo Pero mi compañero Arturo Díaz sí Inclusive él estaba ahí en el momento del sismo Y fue que comenzó a capturar estas imágenes Yo estaba por llegar al lugar Así que no me tocó definitivamente el susto Pero a ellos sí Por cierto, un reconocimiento a nuestro compañero Arturo Porque de manera muy profesional Él trató de captar la mayor cantidad de imágenes Antes de bajar Si bien es verdad, uno siempre tiene que resguardarse Y cuidar su integridad Pero también tenemos una responsabilidad como comunicadores Y en este caso, él cubriendo oportunamente Y además, con mucha tranquilidad también Todas estas imágenes Tratando de captar estas imágenes En momentos en que la mayoría lo que quiere Es ponerse a salvo, Edgar Así es, la verdad Dando conocimiento a nuestro compañero Arturo Díaz Que llegó más temprano al edificio Y bueno, logra estas imágenes Cuando yo llegué al edificio Había prácticamente todas las personas Seguían afuera del edificio administrativo De la Universidad de Guadalajara Y ya comenzaron a entrar Todavía hubo un tiempo Donde no estaban disponibles los elevadores Hubo quien decidió Echarse la pie en las escaleras Son 12 pisos en la Universidad de Guadalajara En el edificio administrativo de rectoría Y hubo personas que sí decidieron Subir las escaleras Y quienes prefirieron Esperar a que estuvieran disponibles los elevadores 12 pisos, ni más ni menos Edgar, muchísimas gracias por esta información Así es Belén, gracias, buenas tardes Y por supuesto también un reconocimiento A los trabajadores administrativos De la Universidad de Guadalajara Usted ya lo escuchaba El reporte es que el desalojo Se llevó con calma Con mucho respeto Y bueno, tratando de salvaguardar La integridad de todos los trabajadores En este edificio La señora Consuelo Barba En torno a este tema Dice que ella no sintió absolutamente nada Fernando Gamboa También se pone en contacto Un abrazo para los dos Gracias Fernando dice Josefina Yo estaba en patria Y Mariano Otero dice No sentí nada Y usted que dice Conoce las formas de hacer contacto Nuestra compañera Isaura López Villalobos Pues tiene el reporte Precisamente De qué es lo que dijo El rector Después De estos Sismos Y también Pues cuál es la crónica En el sector salud Isaura López Bienvenida Gracias ¿Qué tal? Buenas tardes Así es En el sistema de salud Del estado de Jalisco Se pide información Tanto al INS Al INSE Al hospital civil de Guadalajara Que a la Secretaría de Salud Jalisco En el sentido Del Instituto Mexicano Del Seguro Social Se reporta Daños En la unidad Médica Familiar Dos Esto en los consultorios Treinta y cinco y treinta y seis De acuerdo a los peritajes Realizados Por la unidad Interna De protección civil De ese instituto Como de los También por la protección Civil del estado Y el municipio De Guadalajara Se determinó Que fue solo Un enjarre Por lo que no representa Riesgo alguno Y se retomaron Actividades normales Tras el desalojo También Pretauturio Que se realizó En esa unidad Médica Familiar Número dos Fueron desalojados Alrededor de cincuenta Personas Por otro lado En el hospital Civil de Guadalajara En el nuevo Juan y Menchaca Se reporta Que en el consultorio Externo En consulta externa Hubo una vacación De cincuenta personas En medio minuto Y en el edificio Hospitalizado Fue de cuarenta Personas también Evacuadas En menos de tres minutos Acudió a las instalaciones Del nuevo hospital Civil Juan y Menchaca Protección Civil Y bomberos También como del estado Y del municipio De manera preliminar Se estará por el momento Evitando que familiares Indirectos Estudiantes De medicina Y también pasantes Que no estén En su hora Que le ven De estar realizando Sus actividades Serán también Retiradas Para evitar Daños Por posibles Réplicas En lo que se reporta En el nuevo Hospital Civil Mientras que en el antiguo Hospital Civil Para y Antonio Alcánez Están realizando Los caritajes Correspondientes Nomás recordar Que los datos Que se están mandando En estos momentos Son preliminares De acuerdo A protección Civil Interna Mientras que En la Secretaría De Salud Jalisco Solamente Fueron Evacuadas Algunas personas En lo que son Oficinas centrales Ubicadas En la zona Metropolitana De Guadalajara Y también Se están realizando Evaluaciones En diferentes Centros De salud De la propia Dependencia Estatal Como en hospitales Como es el conocido Como el hospital Por otro lado También se entrevistó Con el rector De la Universidad De Guadalajara Donatiu Bravo Menciona Que hubo evacuaciones Por tanto En el temblor Que se registró Pasadas las 10 horas Como en la réplica Siguiente Es cera Que también Los servicios De Servicios Estimológicos Y el centro De estudios De la tierra Pueden Información Al respecto Al parecer Mencionó El rector Que en 1908 Hubo Un sismo Similar Con Eficentro En Tesis Al realizarse En esta ocasión Este sismo De aproximadamente 4.7 Grados Se estará Realizando Se está Realizando Por parte De protección Civil Interna De la Universidad De Guadalajara Las instalaciones De la preparatoria 7 Ubicada En el municipio De Sarpopan Así como En la preparatoria Yameca Y en Cuballes Para realizar Acciones Precisas En casos De algún Daño Esta Información Nos la daba El rector Hace media Hora Donde también Está esperando Que se dé Un reporte General De todas Las instalaciones Centros Universitarios Y preparatorias De esta máxima Casa de estudios Por el momento Estos son los datos Que tenemos Correcto Isaura Entonces Todos los detalles En nuestra Tercera emisión De señal Informativa Con Carlos Martínez 286 mil Pesos El presidente Peña Nieto 425 mil Pesos El presidente Del TAI Se va a llevar 393 mil Pesos Senadores Cada uno Doscientos 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 Treinta y cuatro Mil Trescientos Treinta Pesos Y cada Uno De nuestras Y nuestros Diputados Federales Ciento Cuarenta Mil Quinientos Cuatro Pesos Y hablando De dineros Estamos poniendo A su disposición La siguiente Pregunta ¿Qué opina De que el aumento Al salario Sea de Dos Pesos Con Noventa Y cuatro Centavos Señal Informativa A través De Facebook Y Arroba S E Informativa Vía Twitter Tenemos Muchas Respuestas De ustedes Después de esta pausa Estás viendo Señal Informativa Emisión Vespertina Leer permite Nuestro desarrollo Crecer como individuos Como sociedad La biblioteca pública Juan José Arreola Ya abrió sus puertas Para fortalecer Nuestro conocimiento Y recreación Biblioteca pública Del estado de Jalisco Juan José Arreola Es grande Es tu lugar Consulta nuestros horarios Llamando a los números En pantalla Periférico Norte 1695 En Zapopan En contraste Series Todos los días Al interior De la Universidad De Guadalajara Cientos de maestros E investigadores Trabajan arduamente Vuelta a la Manzana Es un programa Del sindicato De trabajadores Académicos Que te muestra Las labores Que se realizan En nuestra casa De estudios Se parte De nuestra Gran comunidad Universitaria En Vuelta a la Manzana En la señal De todos En contraste Series Para muchas personas Ir de compras Es uno de los mayores Placeres en la vida Cada vez que observan Una oferta Es difícil Que no se tienten A comprar Vivimos en un mundo De consumo Pero ¿Te has puesto A pensar Cada consumo Qué consecuencia Tiene para el medio ambiente Para nuestra propia salud O para los trabajadores Que fabrican Los productos Que adquirimos Esta es una serie Que te mostrará Qué hay detrás De cada compra Yo consumidor En la señal De todos En contraste En contraste En contraste Canal 44 La señal De todos Estamos siguiendo Minuto a minuto Lo que ocurre En el distrito De los ángeles En el distrito Escolar De los ángeles California Debido a una amenaza De bomba Las autoridades locales Decidieron evacuar Cientos de escuelas Por lo que Muchos de estos niños Tuvieron que regresar A sus hogares Con base En la última información Ramón Cortines De este sector Dijo que se tomó La decisión De cerrar Todas las escuelas Debido precisamente A esta amenaza De bomba Y para ofrecernos Detalles Desde el lugar De los hechos Hacemos contacto Con nuestra compañera Periodista Patricia Arbulú ¿Cómo estás Patricia? Patricia te saludamos Muy buenas tardes ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Muchísimas gracias Les comentaré Desde aquí Desde la ciudad De Los Ángeles Que efectivamente Como lo habías mencionado Desde muy temprano En la mañana Recibieron vía electrónica Un correo electrónico Muchísimos miembros De la Junta Unificada De Los Ángeles Estos miembros No han sido identificados Toda esta información Está en desarrollo Pero nos han alcanzado Los oficiales A decirnos Que tenían faltas De ortografía Que al parecer La carta Que recibieron Estos miembros Aparte De lo que Se decía Que ya sabemos Que iban En las mochilas Iban a tener Artefactos eléctricos Iban a haber Rifles de asaltos Etcétera Lo que Alarmó Y tomó Lamentablemente Como consecuencia Tomar La iniciativa De cerrar Algunas escuelas Porque no todas Acataron Esta ordenanza En niños Que están tomando Sus clases De una manera Normal Otros Directores De las escuelas Prefirieron Cerrar sus escuelas Pero al cerrarlas Han hecho De que los padres Vengan a recoger A los muchachos En las escuelas Secundarias Muchos tienen La libertad De volver A sus casas Los muchachos Pero son muy pocas Las escuelas Realmente Que han cerrado Que se han sentido Alarmados Por esta Orden Que emitieron También A los directores Para que cerraran Ahora El punto Que me parece Contraproducente Es de que Muchos han criticado Esta ordenanza Ya vemos Algunos la acataron Otros no Lamentablemente Hay muchas críticas Que se están dando De momento Lo cierto Es que esto Ya ha generado Una muerte Fíjese Que había Un muchacho Que salía De su escuela Porque le dijeron Mira Está cerrada La escuela Era una escuela Charter Que no pertenece Al distrito unificado Pero que también Acataba En las órdenes Una escuela Para niños Con Superbocados Lo habían recién Admitido Era un adolescente De 15 años No quieren identificar Todavía Hasta que sus padres No sepan Su deceso El salida De la escuela Y en la esquina De la escuela Lo atropella Un camión De labores De la ciudad Y fallece En el acto Es la parte triste De todo esto Por otro lado También sabemos De que hay Muchas otras ciudades No solamente De Los Ángeles Que han recibido Los distritos escolares Estos correos Electrónicos En Nueva York Sabemos Por nuestros Colegas También que dicen Que muchísimos No acataron La orden De cerrar Esta orden La Casa Blanca Nos ha Dicho A través De su secretario Que podemos Tomar Iniciativa Les ha dado A los miembros Toda la potestad De tomar Las iniciativas De acuerdo Al conocimiento Poderente De su comunidad Entonces es un apoyo Por lo cual Muchos de ellos Ya se sienten Bastante aliviados Patricia Te pregunto ¿En qué sentido Fueron las críticas Que se estuvieron Recibiendo Por parte de la población Respecto a esta decisión De ordenar la evacuación Entendemos De alrededor De 900 escuelas públicas Sí Un poquito más De 900 Tenemos entendido Lo que ocurre Es que a muchos Les ha parecido Muy temprano Estar Haciéndonos Dicen Caso Caso Pues De alarma A estos correos electrónicos Donde creen Inclusive Que lo ha escrito Una persona Queriendo hacer una broma Porque dicen Que tenía una falta De ortografías Garrafales ¿No? Entonces ahora Los profesionales En la tecnología Están queriendo saber Los orígenes De donde se emitió Este correo Electrónico ¿No? Que fueron Múltiples Todo Nos han dicho Que proviene El que se dio Aquí en el Distrito Unificado de Los Ángeles Desde Alemania Esperemos pues Este Que es lo que Acontece Con el correr De las horas Lo que sí A manera Muy personal Lo que estábamos Dialogando Con otros colegas Aquí Que nos parece Un poco Contraproducente El hecho De que Se empiecen A criticar Y no es Los padres Que hayan Criticado Estas ordenanzas Que algunos Acatan O no De cerrar Las escuelas No las mismas Autoridades ¿No? Algunos miembros Creen que eso Es lo que se debe Hacer Porque tienen Que proteger A los muchachos Y a la comunidad Y por otro lado Las autoridades Dicen Pero no Esto es alarmismo Y no se puede Estar haciendo Caso Si no Les vamos A dar A ellos El gusto De ponernos Nerviosos Frente a un Correo electrónico ¿No? Entonces Nosotros Estamos Esperando Que es lo que Digan ahora Los padres Que van Recogiendo A los muchachos Y vamos a tomar Algunas de sus Apreciaciones ¿No? Patricia Saluda Josefina Real Ya nos estás Narrando De que bueno La información Se está generando Poco a poco Que al parecer Este mensaje Viene de Alemania Pero sí preguntarte Porque a lo mejor Si es un Asunto importante Para quienes tengan Que investigar Este tema ¿Tienes el dato De si el mensaje En qué idioma Viene? Inglés Viene en inglés Pero con muchos Muchas faltas De ortografía Esto Este punto De muchas faltas De ortografía Que como que no tenía Mucho sentido Al parecer Quien lo escribió No domina El idioma Inglés ¿No? Al parecer Y muchos Piensan También De que puede Haber sido Un niño Entonces Todas esas cosas Se están barajando ¿No? Lo que nosotros Creemos Realmente Es finalmente Lo que nos fijan Las autoridades Pero a cuentabotas Nos están dando Estas informaciones Y esto Que te digo De faltas De ortografía De ahí Se genera Este conflicto ¿No? De que muchos Dicen ¿Cómo hacemos Caso a esto? ¿No? O sea Es increíble Es increíble Que nos Alarmemos Pongamos nerviosos A los niños A los padres Que están trabajando Hacerlos venir Los chicos Se van solo Como una desgracia Este muchacho Que se regresó Un adolescente Que iba Normalmente Se dice Que había tomado El tren Con su mamá Y se despidieron Justamente En la esquina Que él falleció Bueno mi amor Usted se va a la escuela Y yo me voy Al trabajo Y bueno Cuando él se acerca A la escuela La escuela Estaba cerrada La mamá Ya rumbo Al trabajo Y pasa Esta desgracia ¿No? El atropello Y la mamá Ni supo Llegó a su trabajo Bueno Van a decir Que recién Nos dan el nombre Cuando sus padres Sepan El deseo Patricia ¿Hay algún operativo Especial En estos momentos Para revisar Los planteles educativos Y ¿Qué pasará Con los niños Están convocados Los niños y adolescentes Están convocados A acudir mañana Habitualmente a la escuela? No Si Hasta ahorita Si Todo está en orden Hay mucho despliegue Policial Sobre todo En el centro De aquí De Los Ángeles En otras zonas Mucho más lejos Pues hay el despliegue De los policías De las escuelas Que son otros policías Fuera de 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 los Oficiales De las ciudades Ellos están Pues alertas He tenido la oportunidad De entrar a dos escuelas En la ciudad De Woodland Hills Y aquí En Calabazas Y nos Han dicho Que Que Todo está bien Que muchos de los chicos Se están enterando De estas noticias Es por sus Por sus teléfonos Celulares Pero que nadie habla de eso Sus clases Están regulares ¿No? Y Y vemos un ambiente Calmado Pero muy temprano En la mañana Había una Era como una película Muchísimos policías Por todos lados ¿No? Con sus luces Y son Muy alarmados Todos ellos ¿No? Por estas amenazas Estamos hablando De un tema Como bien dices Controvertido Porque En medio De un mundo Donde el terrorismo Está presente Y ha estado presente Con mucha fuerza En los últimos meses A veces es difícil No tomar En cuenta Estas amenazas Y bueno Sin duda alguna El tema será Controvertido Como ya lo has explicado Hay quienes dicen Que se exagera en la medida Hay quienes dicen Que en estos momentos Pues ninguna exageración Está de más Sobre todo cuando se habla De amenazas Patricia Muchísimas gracias Por la información Muy completa Y seguimos en contacto Contigo Muchísimas gracias Feliz tarde para todos Por allá Muchas gracias Gracias Muy buenas tardes La información Para quienes nos siguen A través del canal 44 Por supuesto Pero particularmente A nuestra audiencia En el canal 31.2 De Los Ángeles, California Que ha estado muy pendiente De esta cobertura Que también estamos dando Desde acá A esta amenaza Que obligó Por lo menos En orden A evacuar Unas 900 escuelas Ya nos decía Patricia Que no todas estas escuelas Obedecieron La instrucción Hacemos una muy breve pausa Regresamos con mucho más Esta es la segunda emisión De Señal Informativa Estás viendo Señal Informativa Emisión Vespertina Encontraste series Enfermos o sanos Para todos es importante Saber la manera De prevenir o tratar Algunas de las enfermedades Que más acechan A la humanidad Este es un programa En el que podrás informarte Sobre las técnicas Más modernas De la medicina actual Investigadores Médicos Y pacientes Cuentan historias Llenas de interés Sobre sus esperanzas Reveses Éxitos y fracasos La aventura De la medicina En la señal De todos Encontraste series Este es un programa Que te mostrará Que la vida común Y ordinaria Está llena de aventuras Y sucesos apasionantes Te invitamos a conocer Personas como tú Pero del otro lado Del mundo Descubrirás lo excitante Que puede ser Un despachador De gasolina Rodeado de los espectaculares Paisajes del suroeste De los Estados Unidos O un constructor De góndolas En Venecia La vida y sus mil caras En la señal de todos Encontraste infantiles Escuchas palabrotas como Conocimiento Arte Ciencia Y crees que es aburrido Entonces seguro que no conoces A la pandilla Caracol Aquí aprender es tan divertido La palabra destreza Viene de la palabra diestra Crea fantásticos experimentos Haz verdaderas obras de arte Y juntos Ayúdanos a descifrar Divertidos misterios Únete a la pandilla Más divertida de la televisión Mundo Caracol En la señal de todos El laboratorio de arte Jorge Martínez Te invita al taller Creación de objetos Y entornos interactivos Aprende la aplicación práctica De la programación Para elaborar objetos Y entornos Que generen experiencias estéticas Imparte César Ortiz Del 23 al 19 de noviembre Informes al 1378 8624 Canal 44 invita Encontraste Canal 44 La señal de todos ¿Qué tal amigos de Jalisco y de Los Ángeles? Un amanecer muy frío En prácticamente todo nuestro estado Eso se debe a que la masa de aire frío Que nos afecta Y afecta prácticamente a todo el país Es una masa de aire muy fuerte Muy severa Que está dando temperaturas Extremadamente bajas En algunos puntos Esta situación va a permanecer Durante buena parte de esta semana Pero con una ganancia Hacia ser un poco más alta La temperatura a partir ya de mañana Pero muy poco Alrededor de un grado Dos grados Va a empezar a ascender gradualmente También en Los Ángeles Hace mucho frío Vamos a ver que tenemos La imagen del satélite Como podemos ver Prácticamente todo el país sin nubes Eso se debe a la sequedad De la atmósfera Muy seca La masa de aire Que afecta en este momento Y también Aquí en nuestro estado Nos vemos afectados Por ese sistema Vamos a ver Una ampliación de nuestro estado Y podemos ver La poca nubosidad que hay Solamente algunas nubes En horas de la tarde Y eso hace que descienda Enormemente la temperatura Por la noche Y en el amanecer Pero rápidamente Con la radiación solar Las temperaturas en la tarde Son agradablemente cálidas Quiere decir que hay Una distancia muy grande Entre la mínima y la máxima La mínima que se registra A las 7 de la mañana Que es fría Y la máxima Que es un poco más cálida En horas de la tarde Por eso Hoy en la zona metropolitana La tarde con 24 grados Mañana 9, 10 grados Aquí en la zona metropolitana De Guadalajara Casi prácticamente sin nubosidad 24 en Lagos de Moreno 8 en el amanecer de mañana Muy frío Y con otros lugares allá En la zona de Los Altos Todavía más fríos Y en Colotrán 25 en la tarde 5 grados En el amanecer de mañana También la temperatura Extremadamente fría En lo que respecta A Ciudad Guzmán 25, 7, 8 grados Mañana al amanecer Y en Puerto Vallarta También baja la temperatura En la costa 27 grados Para la tarde 18, 19 en el amanecer Y en lo que respecta A Los Ángeles Como les comentaba También la temperatura Estaba bastante fría 61 grados Por la tarde 41 en el amanecer De mañana Y en lo que respecta A los próximos 3 días Como pueden ver Va a empezar a subir Pero muy poco La temperatura 10, 11 grados Mañana 12 el jueves 11, 12 11, 12 el viernes Y en la tarde Se mantiene alrededor De los 24, 25 grados Aquí en la zona metropolitana Y en Los Ángeles También las temperaturas frías 62, 62 grados Miércoles y jueves Aumenta un poquito Para el viernes Llega a los 66 El amanecer con 41 Hasta los 46 El viernes Ese es el tiempo Continúa con nosotros Aquí en La Señal de Todos Y precisamente Después de escuchar El estado del tiempo Vamos a la siguiente Información Porque hay una colecta Para recabar Cobijas y juguetes Para apoyar A la población Más vulnerable Con el objetivo De que la población Más vulnerable Del área conurbada Pase un temporal De invierno Menos crudo El sistema Para el desarrollo Integral de la familia A través de su figura Metropolitana Inició desde hoy Y hasta el próximo 2 de febrero La campaña Un café con sabor social Que organizan En colaboración Con la fundación Black Coffee Gallery Al respecto Nos habla la presidenta Del DIF Guadalajara Lorena Martínez Ramírez Decirles que Sus regalos Serán bien entregados Estaremos haciendo Esta entrega Del 2 de febrero Al 8 de febrero En las colonias Pues que así lo necesiten Están invitados Incluso quienes Quieren acompañarnos A verificar esta entrega Y por supuesto Esta entrega La haremos en colaboración Como siempre Lo hemos hecho Con ustedes Y aunque las presidentas De los DIF municipales De los ayuntamientos De Guadalajara Zapopan y Tlajomulco No informaron La cantidad de población Que en su municipio Podría ser acreedor A estos artículos Adelantaron Que son al menos En la capital jalisciense Mil familias En la ex Villa Maicera Otras 800 Y en Tlajomulco De Zúñiga Prácticamente todas Las que viven En colonias Ubicadas en el corredor De la carretera A Chapala La colecta Se realizará En las 16 diferentes Sucursales Que tiene la cadena De café Black Coffee En la zona metropolitana De Guadalajara En donde también Se recibirán juguetes Para niñas y niños Con imágenes De Juan González Señal informativa Celia Niño Y mire Si hay un cuento Que en Navidad Regresa año con año Sin duda alguna Es el cascanueces Es un cuento navideño Que es tradicional Además que las diferentes Compañías de ballet Lo representen Lo lleven a cabo En esta época Navideña En nuestra ciudad No es la excepción Y ya está todo preparado Para que en el Teatro De Goyado Se presente El cascanueces La fecha próxima Es el 17 de diciembre Diciembre es el mes Por excelencia Para la presentación De la historia Del cascanueces Y aunque son varios Los escenarios En los que esta Puede disfrutarse En la zona metropolitana En esta ocasión Es traída por el ballet Y la orquesta Filarmónica de Jalisco Al Teatro de Goyado Bajo la batuta Del director huésped Iván López Reynoso A quien escuchamos A continuación La orquestación Que Tchaikovsky Le pide a la pieza Es una orquestación Bastante generosa Incluyendo Por ejemplo Instrumentos Que nunca antes Habían escuchado Como la celesta Que participa En Es protagonista En el Hada de Azúcar Y Es una adaptación Que necesita Tres flautas Tres oboes Tres clarinetes En fin Es una orquesta Bastante generosa Y Nos da mucho gusto Porque además El Teatro de Goyado Es ideal Para este tipo De espectáculos Y El foso Del Teatro de Goyado Nos facilita muchísimo El acomodo De estos Músicos Para que el espectáculo Sea muy funcional La historia De Ernest Hoffman Que data de 1816 Y narra como El nuevo juguete De Clarita Cobra vida Y tras librar La batalla Contra el Rey Ratón La lleva a un lugar Fantástico Poblado por muñecos Y bailes mágicos Será ejecutada Por la compañía De ballet de Jalisco Y la participación especial De 54 niños De distintas academias De danza Quienes alternarán Las cuatro funciones Dirigidos por Darius Blager El cascanueces Se presentará El jueves 17 Y viernes 18 De diciembre A las 20.30 horas Sábado 19 A las 19.30 Y domingo 20 De diciembre A las 12.30 horas En el Teatro de Goyado Con imágenes De Eduardo Fierro Señal informativa Alicia Presa Muchas gracias Alicia Así que revise Agenda En más información Esté preparado Porque este miércoles 16 de diciembre Pues llega El tan famoso Apagón analógico A gran parte De la población De Jalisco Entre las comunidades Que perderán La señal Se encuentran La zona metropolitana De Guadalajara Y la zona De la Ciénaga Pues se apagarán Los transmisores De la barca De acuerdo Con el subdirector De comunicaciones De la Secretaría De Comunicaciones Y Transportes De Jalisco Este apagón Representa Un cambio De paradigma En la calidad Que tendrá La señal Digital terrestre Significa Que se apagarán Los transmisores Que están ubicados En la zona En la zona Metropolitana De Guadalajara En Atotomilco En la En Abutlán De Navarro En Ciudad Guzmán En La Barca Y principalmente En la ciudad De Guadalajara El día 16 Y después Bueno Y las autoridades Estatales En materia ambiental Recomiendan A los usuarios Que no tiren Sus televisores Cuando todavía Tienen suficiente Vida útil Tal como se lo hemos Venido Haciendo sugerencia La titular De la Secretaría De Medio Ambiente Y Desarrollo Territorial Magdalena Ruiz Mejía Pidió que en los casos Que sean necesarios Se compren Los decodificadores Con la intención De aminorar El impacto De huella De carbón Y toxicidad En la ciudad Nuestra recomendación La primera Precisamente Es el que no se tire Esta televisión Si todavía Tiene una vida útil La recomendación Es que se le Se le conecte Un decodificador Y que Esta sigue Utilizándose Para un segundo uso Sobre todo De cable Algunos de los componentes Que contienen Las televisiones Analógicas Y que podrían ser Altamente tóxicas Son mercurio Plomo Cromo Y retardantes De flama Estos químicos En el agua Podrían Agentes cancerígenos Que la autoridad Busca evitar Podrían producir Ese tipo de agentes Vamos a escuchar De nuevo a cuenta A la titular De la SEMAD Si nosotros Seguimos un mal manejo Las consecuencias Es esta Es que El recolector Puede tomar la tele En la puerta De nuestra casa Puede darnos 50 100 pesos Dependiendo del aparato Estos Van a ser Desensamblados Por los chatarreros Y solamente Le van a tomar El material Valorizable Para los chatarreros La que sigue El problema Que nosotros Tenemos Que en este momento Es que las televisiones Sobre todo Las antiguas La pantalla Y otros componentes Tienen todos Estos componentes Que están considerados Como tóxicos Y nocivos Para la salud Para que lo tome Muy en cuenta En el estado Se han instalado 42 centros De acopio De estos televisores Obsoletos 11 de ellos En Guadalajara 8 en Tlaquepaque 5 más en Zapopan 3 en Tlajomulco Y uno en Tónala Para ubicar Los centros Más cercanos A su casa Se deben de buscar A través de la siguiente Página electrónica Depositatutele.gob.mx Antes de despedirnos Tenemos un par De servicios sociales Como siempre Le pedimos Su ayuda generosa Para dar respuestas Se requieren Donadores de sangre Tipo A positivo Para el paciente Adolfina Adolfina Medina Guzmán Ella se encuentra Hospitalizada En el Centro Médico De Occidente En la cama 663 Para mayor información Usted se puede comunicar A los teléfonos Que están apareciendo En pantalla Y si nos sigue A través de Radio Universidad De Guadalajara Los leo a continuación Es 045-6673-044084 O el 045-6674-780878 Esta sangre Tipo A positiva Es para la paciente Adolfina Medina Si usted no alcanzó A registrar Los números telefónicos Nos puede hacer La petición De este contacto A través de nuestras Cuentas institucionales En Twitter O Facebook El segundo servicio social Que nos hacen llegar También a esta redacción Es Se solicitan donadores De plaquetas A negativo Para el paciente Manuel López Reyes Quien será operado Del corazón En el Centro Médico De Occidente El próximo 18 de diciembre En el área De cardiología En la cama 751 A favor de contactar A la señora Lupita López Al teléfono 045-452-527-8236 O con el señor Manuel López Al celular 33-11-06-9149 Si es necesario Los familiares Del paciente Ofrecen El pago De viáticos Para los donantes Que requieran Trasladarse A la ciudad De Guadalajara Como siempre Muchas gracias Por atender Estos llamados Y por su generosa Colaboración Nos vamos Muchísimas gracias Los esperamos De nueva cuenta El día de mañana Punto de la una de la tarde Gracias Josefina Hágase una estupenda tarde Señal informativa Periodismo con enfoque social Una producción de Canal 44 Y Red Radio Universidad de Guadalajara Señal informativa La noticia donde estés 1 Enrique 2 Enrique